... Por supuesto que muy contento de poder haber asistido esta noche acá con ustedes. Congratulado por la presencia tanto de autoridades municipales como dirigentes del deporte, presidentes de ligas de la Federación Cordobesa, jugadores, árbitros y principalmente contento de haber podido asistir a esta presentación de un sistema que en realidad significa para la Liga Regional principalmente y en primer lugar un avance clave en la organización administrativa de la Liga y en la organización de lo que es el sentido de una Liga de Fútbol que es tener registrados todos sus jugadores, tener registrados todos los actores del sistema y tener por supuesto ordenados tecnológicamente a futuro todo lo que es la información, planillas, etc. etc. de los datos estadísticos de una Liga. Es obvio que en primer lugar yo tengo que referirme a eso principalmente, tengo que felicitar calurosamente no solamente al presidente de la Liga que Odio es el responsable máximo sino a todos quienes componen la Liga Regional y a quienes han trabajado anualmente para poder materializar este sistema costoso costoso, costoso en lo económico pero también costoso en las decisiones y en lo que tenían que hacer y en lo que tienen que aportar todos los clubes. En realidad para AFA, para el Consejo Federal esto es muy grato porque implica lo que venimos reclamando por parte de todas las ligas que es la decisión que es la decisión de actualizar todo lo que es información de jugadores principalmente a lo largo y ancho del país en las 210 ligas y en todos los jugadores que están inscritos en los clubes directamente afiliados a AFA. Ustedes saben, lo decía hace un rato primero Adrián, después lo reafirmaba el presidente de la Federación Cordobesa yo les cuento que en realidad este sistema COMET que va a pasar a ser de obligatoria aplicación para todo el país para todas las ligas del país y obviamente para los clubes directamente afiliados de AFA o sea que para todo el fútbol argentino, es un sistema que proviene de la Federación Internacional de Fútbol o sea de la FIFA y que AFA venía postergando en su aplicación ya que es un sistema que por ejemplo en Sudamérica solamente Brasil y Argentina son los únicos países que aún no lo tienen en vigencia no lo tienen en funcionamiento. Esto es una obligación que bajó de FIFA ya hace 7 años más o menos allá por el año 2008, Argentina fue postergando su aplicación y la fue postergando y yo lo traigo a cuento y no tengo, tengo un poco de vergüenza en decirlo pero realmente debemos reconocerlo la fue postergando por decisión de sus propios dirigentes porque en realidad cuando nosotros hablamos de esto y yo escuchaba la tarea que nos contaba acá el amigo Adrián que le costaba ir a los clubes, ir a los dirigentes recabar información y convencerlos de las bondades de introducir esta tecnología en el fútbol esto es lo que pasa con toda la dirigencia con relación a estos temas. El sistema único del registro de jugadores para toda la Argentina, el sistema único de transferencias internas de todos los jugadores en la Argentina, el sistema único del registro de árbitros, de técnicos de todos los actores del sistema y el registro a futuro de seguimiento de todas las planillas de todos los partidos que se realicen en la Argentina en el fútbol federado es un sistema que vuelvo a repetir que es en realidad la esencia del nudo del sistema COMET rige ya en varios países del mundo e inclusive en países que nos rodean como es el caso de Uruguay como es el caso de Bolivia, como es el caso de Perú, países que a nosotros nos parecen que no deberían estar adelante nuestro con este tema, pero los dirigentes somos acá en Argentina bastante aferrados a lo tradicional, somos bastante aferrados y nos cuesta aceptar estos avances tecnológicos y sobre todo ponernos a trabajar con esto y cuesta mucho que las ligas tomen esas determinaciones que haya dirigentes que tomen la determinación de realizar lo que es hoy una obligación haber escuchado y saber que una liga como la liga regional haya tomado la determinación y haya avanzado hasta los niveles que ha llegado con este sistema nos llena de mucha satisfacción nos llena de alegría y por supuesto que congratulamos a sus dirigentes sabemos de la calidad que tienen, pero sobre todo sabemos del empuje porque lo han demostrado con la realización de esta tarea y lo están demostrando tratando de enseñarles, valga la expresión a los muchos dirigentes que tienen cerca en otras ligas para que imiten este ejemplo que va a ser una obligación en los próximos meses que ya es una obligación el sistema Comet es un sistema que obligatoriamente va a empezar a regir el año que viene y la liga que no esté introducida en el sistema Comet prácticamente va a quedar fuera, fuera del fútbol federado porque si no incluye, si no informa, si no informatiza todos sus registros de jugadores si no tenemos toda la información de cada jugador que tiene federado cada liga para poder a futuro tener un sistema de transferencias único que ya no va a existir más, las transferencias como son el sistema actual con papel y como la conocemos todos en los sistemas de transferencias sobre todo de interligas, las ligas que no tengan este sistema van a quedar prácticamente fuera del fútbol federado como si estuvieran desafiliadas afortunadamente hemos tenido, como decíamos hace un rato una etapa de capacitación del sistema Comet para todas las ligas hemos alcanzado más o menos un 70% de presencia y tenemos que seguir avanzando en los próximos tiempos, en los próximos meses para completar las 210 ligas que tienen que capacitarse y tener toda la información para completar este banco de datos realmente tan trascendente esto por supuesto que viene a cuento como quien dice porque se habló hace un ratito del sistema Comet y solamente quería trasladarles a todos de que lo que hoy hemos escuchado es un aporte clave para poder materializar el gran sistema que va a pasar a ser integrado en toda la Argentina y de allí a todo nivel internacional hasta la FIFA entonces, parece mentira pero cuando hacemos estas acciones locales cuando hacemos estas tareas de dirigentes visionarios los dirigentes interesados y realmente comprometidos no solamente con su función dirigencial en el fútbol sino comprometidos también con que el fútbol pueda como se ha manifestado tomar la tecnología a favor tomar lo que nos puede brindar esa tecnología para facilitarlos la vida para facilitarlos la actividad y para facilitar a todos la transparencia tan necesaria y que tanto se habla en el fútbol de hoy yo estoy muy congratulado como lo decía hace un rato de haber podido acompañar acá ante la invitación tan gentil que me hizo el presidente de la Liga Regional haber podido acompañar esta presentación que sin duda es para todos los dirigentes que integran la Liga un motivo de legítimo orgullo y a mí o yo quiero en alguna medida pegarme a sentir ese mismo orgullo aunque no tenga nada que ver en forma directa pero sí lo tiene desde el punto de vista que es una Liga afiliada al Consejo Federal del cual formo parte tengo responsabilidades y vuelvo a repetir tareas como la que ha hecho y como lo que hace hoy la Liga Regional realmente a uno lo gratifican y lo hacen sentir muy contento transmito la felicitación vuelvo a repetir personal y del resto del Consejo a la Liga Regional el deseo de éxito realmente es por supuesto lo que todos queremos de éxito del sistema me estaba refiriendo no tengo duda que va a ser así con todos los perfeccionamientos que vendrán a posteriori y decirles que lo he pasado muy bien reiterar las felicitaciones transitamos una etapa en el fútbol argentino de la cual formamos parte y forma parte esta Liga trascendente que terminará el año con una culminación de un proceso de renovación que esperamos que sea ordenado como lo viene siendo pero que principalmente esperemos que para el interior del país para el interior del fútbol del interior del país la futura conducción del fútbol argentino que se va a elegir el 3 de diciembre nos permita seguir el camino que nos costó muchos años alcanzar el desarrollo del fútbol del interior a lo largo de más de 30 de los últimos 30 años se alcanzó por el esfuerzo de todos los dirigentes por el esfuerzo de todos los que componen el fútbol por la decisión del dirigente obvio y de un dirigente que nos abrió la puerta que ya no está entre nosotros pero que indudablemente nosotros supimos aprovechar en distintas medidas para alcanzar las realidades que hoy tiene el fútbol del interior no vamos a negociar eso ni vamos a resignar las posiciones del interior en el concierto del fútbol nacional y por eso no queremos saltos al vacío ni queremos aventuras que no nos prometen para nada ni nos permiten vislumbrar una mejora de lo que necesita el fútbol del interior creemos en los dirigentes genuinos como hoy nos está demostrando los dirigentes de la liga regional que son capaces de hacer hasta lo más tecnológicamente avanzado pero también son capaces de seguir trabajando al frente de los clubes modestos y más grandes en niveles de profesionalismo como en niveles de aficionado y amateur con toda la dedicación con todo el cariño con todo el amor y no faranduleando el fútbol que es lo que no queremos queremos lo genuino del fútbol que son sus dirigentes y todos los que lo integran gracias a todos y vernos con el sentido muy perfecto gracias y